Muy buenas, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de Roblox Y bueno, vamos a adivinar el logotipo correcto Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Para empezar tenemos el logo de Roblox Y este es el más fácil, si me equivoco, es lo más deprimente Nice Que es obviamente este que vemos aquí como campado Siguiente, manzana Bueno, en este caso sería el de Apple más que manzana Que sería el de la derecha McDonald's, que sería el de la izquierda Porque el de la derecha se queda un poco corta la M Y bueno, vamos con el siguiente que en este caso sería Amazon Aunque ahí pone Amazonas Vale, es el de la izquierda obviamente porque la A es minúscula Y como vemos la flecha esta Significa en el logo de Amazon que puedes comprar desde la A hasta la Z cualquier producto Has flipado, eh Por si no lo sabéis, como pequeña curiosidad Y bueno, siguiente Netflix En este he dudado un poco la verdad, pero Es el de la izquierda Y bueno, vamos con el siguiente que sería Nike Los dos logos son muy parecidos Pero el de la derecha es algo más fino Que el de la izquierda El de la izquierda es como que tiene más relleno Y es obviamente pues La de la izquierda que tiene más relleno Ahora toca la de Barbie Que obviamente es la rosa y no la azul Vamos con BMW Y en esta tengo ciertas dudas No veo la diferencia O estoy muy cegando Que puede ser Ah, vale, vale Estoy definitivamente El de la izquierda Sería la de la izquierda Y vamos con Audi Que este es muy fácil Porque son cuatro anillas En vez de tres anillas Como la derecha Y vamos con Coca-Cola A ver Y bueno, como vamos con Coca-Cola Pues En la de la derecha Porque la C se alarga por abajo Y no por arriba Vamos con Adidas Que sería en la derecha Y para quien no lo sepa Pues el logo de Adidas Representa una montaña Y bueno Ahora Taco Bell Nunca he ido A un Taco Bell Así que no tengo Absolutamente Ni idea Voy a probar Con la izquierda mismo Esto se va a poner feo Vaya Aquí me puedo equivocar Porque nunca he ido Bueno Vamos con el siguiente Que sería Xbox Este es muy fácil El de la derecha Vamos con Volvo Que es el de la izquierda Y bueno Vamos con Lace Que aquí te da Una gran pista Como te dice aquí arriba Lace Te pone como Una coma Arriba Después de la Y Pues obviamente Es el de la izquierda Porque el de la derecha No tiene esa coma Ahí arriba Y bueno Vamos con Harry Potter En este caso Vemos Como en la derecha Hay una HP A la misma altura Y luego En la izquierda Hay una H Y por debajo Una P Y sería Esa la correcta Y vamos con Avengers O los Vengadores Que sería El de la izquierda Vamos con Oreo Que sería La de la izquierda Vamos con Puma Que es obviamente La de la izquierda La derecha La verdad que está Comiendo un poco Del piso No encuentro fallas En su lógica Vamos con Sprite Que sería La de la derecha Air Jordan La de la izquierda Pringles Bueno Vale 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 Aquí tengo una pequeña duda Pero es la de la izquierda Que tiene la pequeña corpatilla Que hay que sé Que tiene Las letras Por abajo Del logo Vale Esta marca No tengo ni idea De que Solo sé Que es una bebida Energética Así que Vamos con la derecha Tuve suerte Vamos con Pepsi Que es La de la izquierda Rojo, blanco, azul Tesla En este Tengo mis dudas Yo creo que es De la derecha ¿No? Si Acertamos De Chiripa Dominox Pixar Será el rojo Primero Y luego el azul Efectivamente Under Armour Que sería El de la izquierda Vamos con Sneakers Y es el de la izquierda Que tiene las letras En azul Porque la verdad Es que estoy Todo el día Cansado de verlo En el supermercado Bueno Vamos con Rolex Que yo sepa Rolex Tiene aquí Como unos pequeños Círculos Encima de su corona Esa efectivamente Vamos con Monster O monstruo Como dice ahí Que es el de la derecha Samsung es La de la izquierda Ventanas No Windows Ventanas Pone Bueno En este caso Windows Hay varios Windows Y puede ser Diferente el logo Fuimos tipados Tipados Embaucados Fuimos embaracuñados Esto ni siquiera existe Y en este caso Sería el logo De Windows 11 Que sería La de la izquierda Porque Windows 11 No tiene diferentes Tonalidades de azul Así que Es la izquierda Y vamos con Ferrari Que en este caso El logo Sería mirando el caballo Hacia la izquierda Vamos con Android Este es muy fácil La línea simulando Como si fuese Una boca Y no un cinturón Como fuese Y no un cinturón Como la derecha Playstation Este es el más fácil Para mí Si no es cierto Ya no hago el vídeo Este es el más fácil Para mí Que como vemos Es el mismo logo Pero de diferentes colores Pero el logo Original La S De Playstation Comienza con Amarillo Verde Y azul Y no Verde, azul Y amarillo Como la derecha Y acertamos Y llegamos al final Y conseguimos Un emblema Y bueno Hemos aceptado Todos los obstáculos Menos el de Taco Bell El de Taco Bell Nunca ha ido Ahí La pequeña disculpa Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Apóyalo con un fuerte like Una pedazo de suscripción Y también deja abajo En los comentarios Qué tipo de vídeos Te gustaría ver En este canal Próximamente